Quiero traer una frase de uno de los grandes premios noveles de la literatura española, Pablo Neruda, nombre que siempre se dedicó a escribirle al amor, a escribirle a la belleza de la vida. Pablo Neruda dice en alguno de sus escritos, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Es interesantísimo esta frase, porque ciertamente cuando una persona está enamorada, cuando tiene el amor en su vida, le parece que el tiempo no termina, el tiempo es corto, el tiempo es breve. Vamos, antes es tan corto el amor y tan largo el olvido. Entonces muchas veces las personas ante esta experiencia del amor, tienen la sensación de que el tiempo pasa volando, de que siempre falta más tiempo para estar con el amado, que las cosas se detienen, el amor genera psicológicamente en la mente de los enamorados una sensación de que el tiempo se ha detenido. Esté con la persona que tú amas y tú verás, puedes pasar cinco o seis horas con ella y al terminar el tiempo y que tienen que separarse, les parece que fue una hora. Y es una sensación psicológica que genera el amor, el amor eterniza el tiempo. En cambio, el olvido. Cuando esa relación se rompe, cuando esa relación termina, como puede suceder y sucede con frecuencia, ¿cómo le cuesta a uno olvidar a esa persona? Una noche le puede parecer una eternidad, pasa noche de insomnio, preocupación, angustia. Uno hasta llega al punto de decir o pensar, de esta no voy a salir, porque el olvido te va a costar mucho. A la larga, no es que sea tan largo, es la psicología del tiempo. Cuando tú estás pasando por un mal tiempo, rompimiento de amor, sentimientos golpeados, te da la sensación de que el tiempo no termina, porque parece que no puedes superar la etapa de la crisis. Pablo Neruda patentiza esta experiencia en sus poemas, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Dígame si a ti no te ha tocado algo similar, si todavía no estás lidiando con una relación rota que no has podido olvidar, los momentos agradables, no has podido superar, todavía enguayabado, todavía con la tusa por haber roto esa relación. Sí, y han pasado ya, tal vez un año, unos meses, pero te parece una eternidad, ya que muchas personas no logran superarlo y optan o toman decisiones trágicas en sus vidas, porque no logran superar el tiempo del olvido. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda.